¡Vamos a viciar! ¡Vamos a viciar! ¡Vamos a viciar! En la compu, hey, me la paso viciando Ok, y que más pues causas Soy Jarito Mapper Y me encuentro, nada más y nada menos En el Zombie Escape Del Counter Stride En un mapa del espacio El mapa se llama Espacio Muerto de Add Space Y vamos a ver con que nos encontramos Se ve por lo que vi Vaya, es un mapa largo Así que vamos a ver que tan largo es Y a ver si no nos perdemos Que está todo pero Todo oscuro Ok, los zombies vienen rápido aquí Estoy en el servidor de Mills Escape Vaya, vaya Cuidado que la gente Aquí le gusta trolear, eh Ya me han activado una trampa Por ahí se murieron un par Ok, esta parte sí la conozco Es mi primera vez jugando el mapa, eh Pero la anterior ronda La jugué como zombie Ok, ok, ok Esto creo que se rompe ya, vale Voy a tener la granada Esta lista Cuidado Cuidado No, me convirtieron en zombie Y ya quedan Quedan poco más vivos nada más Vale, vale, vale Lo bueno es que voy conociendo el mapa Quedan estos Vengan, no se me van a escapar Y que quiero el cerebro En el potito No Me congelaron justo a tiempo A ver, a ver, a ver Quedan estos cuatro nada más Vamos, zombies Ataquen Armados y peligrosos, eh Vamos, avancen, avancen Infectado Infecta a este Bien Ven, fallaron el escape Ah, qué mal, eh Vamos, vamos Por una ronda más Vamos Five, seven No sé si Sea mejor Ah, mira Cambia de color Vaya Voy a ver si puedo Tenerla de blanco La linterna Vaya No, no No se prende blanco Es muy Ah, vale Ahí está la de blanco Ah, no Es rojo No, pues no Cuidadito Ya me doy cuenta Que tenemos que ir De primero Siempre Voy a tener Esto en impact La granada de hielo Para estar listo Y tengo que estar Armado Y peligroso Ok, vamos Por aquí Qué miedo No, qué tensión Este mapa Tienes que ir rápido Porque los zombies También van rápido Y te pueden Encontrar Y sentí que aburría Mucho aquí Así que los demás Comandos Te los dejo En la descripción De este video Causa Por el ducto Ahí vienen Ahí vienen los zombies Vámonos Ok, ok, ok Hay pocos zombies Esta ronda Yo creo que sí Lo vamos a poder Sí lo vamos a poder Lograr Lo tengo verde Ah, mira Ahí lo tengo Verde de nuevo Aquí nos tiramos abajo Bien, seguimos por aquí Hay que ir por la derecha Vaya Por la izquierda Perdón Que si vamos por ahí Por ese salto Nos empuja No sé El espacio No puedo avanzar No puedo avanzar Vamos Pinche zombie No, no Me caí Au, au, au Que me caigo Bueno, ¿seguimos bajando o qué? No, no No había que seguir bajando Era pararnos atrás No Qué mapa tan difícil, eh Escape file de nuevo No No lo logramos, amigos Pero queda pendiente, eh Este mapa Queda pendiente Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video De zombie escape Un escape recontra file, eh Nos perdimos en el espacio Dios mío Amor, paz y contra strike O sea, sígueme en mis redes sociales Chao, chao Toma perro No, 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 no No, no, no No, no Sígueme en mis redes sociales Gracias.